...a nuestra musa, a la que hace que esto todo fluya, por favor... ...grandísimo aplauso para el increíble, la esenciaria Mike Garcite... ...le dice, amigo, un aplauso por Mike Garcite... ...1, 2, 3, 1... ...es un aplauso por la misma했던... ... slashene ... ...con詳 para el video, cada año... ...al stations, todos ustedes nos manjaran... It must be true All I have to do It hurts myself I had a basic combination And I didn't win decisions If I could do You'd believe me I have made it stronger I trust myself Even if I'm saved I'm dead ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!